Yo vivo la vida a mi modo Yo vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Loco yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todo Vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Loco yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todos No te jodo por ser rata La envidia hasta que te mata Si me drogo es con mi plata Si me fumo no es tu plata Para que me acerque Lo pague sin querer Siempre ando brillando que le voy a hacer No puede cuestionar mi forma de proceder Tu tienes tu pedo yo tengo el mio Y según tu criterio el tuyo huele bien Cada quien defiende y se anda por lo suyo Y que te hace pensar que yo no lo hago tan bien Dime que te crees para poder señalarme Allá es donde empiecen nadie puede juzgarme Como si nunca hubiera tenido errores Nadie les jode por estar jodiendo menores Si vivo en peligro no hay problema mio Si la hago de locos y la hago de tío No dices lo mismo si estoy de hambre o frío Solo haces leña del árbol caído De haberlo sabido otra serie en la historia No existe reset pa borrar la memoria Y contra todo y contra todo Vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Luego yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todos No me define que me empine Y mucho menos con quien camine A la mierda de mi vida elimine Así que dime, dime, friend Que es lo que quiere que tanto mira Que mi presencia lo intimida Con su vara no, no me mida Diga lo que diga Sé que le duele tenerle de mi saliva Si vamos pa' arriba los tragos derriban Este sonido pa' tu oído derriba Piensen en la vida, pasenme la vida Y ya guardé de parar Yo vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Luego yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todos Yo vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Luego yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todos Caminando duro por la street Los bolsillos llenitos de weed Vacilando siempre por allí Quemando con todo Chappes los codos y bigote está Si a nadie jodo, ¿por qué vacilar? Con los carnales nos vamos a grabar Porque está lleno, no pienso llegar Si tú me buscas, me vas a encontrar Si a nadie jodo, ¿por qué vacilar? Yo no vacilo a nadie Si quieres juega en tralea No tienes nada, pues caerle Se va a desgraciar No juegues con fuego, luego te vas a quemar Uno pa' tres, tres por one Pero un juego no está de mal Quieren hacer lo mismo de Te va a bigotar Te va a bigotar Yo vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Loco yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todo Vivo la vida a mi modo Y estoy tranquilo porque nadie jodo Loco yo vivo la vida a mi modo Si yo fui siempre solo contra todo Y contra todos ¿Qué te hace pensar que tienes lo suficiente Para poder decirme cómo yo tengo que vivir? Tus zapatos son de menos talla que los míos Así que ponte a la fila Élite IECA DreamSync The Wanka Ese es Randy Viejo el EQR Y el Diccionario Lirical